Muy lejos estás amor, muy lejos estás de aquí, va yo te siento en mi corazón Cuando al cielo mirando estoy, en tus ojos pensando voy, veo tus ojos en el cielo Sobre mi ventana, el cielo es azul mi amor, y tus ojos azules, son cielos mejor Tan azules, tan hermosos son, son tan hermosos, tan azules son, me gustan tanto, tanto, pocos azules Sobre mi ventana, el cielo es azul mi amor, y tus ojos azules, son cielos mejor Tan azules, tan hermosos son, son tan hermosos, tan azules son, me gustan tanto, tanto Ojos azules, ojos azules, ojos azules, me gustan tanto, ojos azules, ojos azules